Amiga oyente, cada día te desafío a recibir esta poderosa identidad, que desaloja los miedos, sin miedos ni cadenas, nuestra meditación para cada día. Tú eres la hija amada de Dios, permite que su amor destruya tus miedos y pulverice tus cadenas. Les dejamos con Némesis Guerra en la presentación de Sin Miedos Ni Cadenas. Buen día, para hoy primero de julio nuestra devoción tiene por nombre reservado. Samuel dio instrucciones al cocinero para que le sirviera a Saúl el mejor corte de carne, la porción que había sido reservada para el invitado de honor. Primera de Samuel 9.23. Tres burros perdidos guiaron a Saúl hacia su destino. Sis, el padre de Saúl, era un hombre rico de la tribu de Benjamín. Un día se le perdieron tres burros y envió a su hijo y a un siervo a buscarlos. Esta era una tarea común, nada glamurosa. Sin embargo, Dios usó la obediencia de Saúl para guiarlo al trono de Israel. Además de buscar por las tierras de Benjamín, Saúl y su siervo atravesaron tres provincias sin encontrar a los burros. Cuando estaban a punto de darse por vencidos, el siervo sugirió visitar al profeta Samuel para ver si los podía ayudar. Aunque Saúl no sabía esto, el día anterior Dios le había dicho a Samuel que se preparara para ungir al rey de Israel. Siguiendo las órdenes del profeta, el cocinero preparó una comida especial y guardó una porción para que Saúl la comiera el día siguiente. Cuando Samuel vio a Saúl, Dios le susurró, este es el hombre del que te hablé. Entonces Samuel lo invitó a comer con ellos y le dio la porción que había reservado para él. A veces pensamos que los planes de Dios para nuestra vida se volverán realidad cuando algo grande y espectacular no suceda. Podemos sentirnos atrapados en nuestra rutina creyendo que es demasiado tarde, que hemos perdido demasiado tiempo. Sin embargo, Rebeca encontró esposo porque estuvo dispuesta a sacar agua de pozo. José fue liberado tras ayudar a otros prisioneros interpretando sus sueños. Los pastores recibieron la revelación de que el Mesías había nacido cuando estaban haciendo su trabajo. Dios usa lo cotidiano para guiarnos. La providencia teje con los hilos de nuestra vida común y corriente. Una de las partes que más me gusta de esta historia es que la porción de Saúl ya estaba reservada. Mientras él atravesaba la zona montañosa de Efraín en la tierra de Salisa, buscando por todos lados sin encontrar nada, su porción estaba reservada. Aún cuando se quedó sin comida de tanto andar, su porción ya estaba reservada. Todo lo que Saúl tenía que hacer era ser fiel en la pequeña tarea. Dios ya había susurrado algo acerca de él y lo cumpliría. Señor, te agradezco porque mi porción ya está reservada. Todas las palabras que tú proporcionaste acerca de mi vida se cumplirán. Ni una sola regresará a ti vacía. Ayúdame a ser fiel en lo cotidiano. Que la luz que Dios nos dio pueda brillar cada momento en ti y ayudarte a vivir sin miedos ni cadenas. Que el Señor te bendiga.